Barreto, Barreto, sí, 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 buenos días, chico. Mira, discos míos subieron arriba de un amate, y por raso que se dieron, chingó su madre. Sí, 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 chingó su madre. Pero tú conoces, tú conoces polaco, entrenador secreto de la UNAM, es polaco, sí, Tomás Moharo, es Tomás Moharo, pero verdadero nombre, verdadero nombre de Tomás Moharo es Tomasewski Mohausleber, sí, sí, Mohausleber, y canta valedor. Vamos a poner valedor para que tú entiendas, letra es bonito, es bonito letra, él es muy valiente, tiene tomates que no revientan, no revientan tomates de Tomasewski Mohausleber, y ya no vive, ya no vive, ya no tiene huevos para decir todas chingaderas que hace político mexicano, como en Polonia, sí, sí, también corruptos, sí, sí, sí. Pero mira, hay valedor, si la tienes dura, no, no, no eres diamante, ¿eh? Sí, sí, no eres diamante si la tienes dura. Cuando uno tiene su china, y en la noche la va a ver, le compra pan y sardina, sí, sí, y se sientan, sientan a comer, sí, se sientan a comer, sí, qué bonito, qué bonito, sí, qué bonito esa encina, sí, 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 es bonito. Es muy bonita esta canción, voy a poner fuerte para que tú oigas. Sí, 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 no eres diamante si la tienes dura. Vale, tor, ya vienen las lluvias, y vienen los elotes, sí, sí, las calabacitas, sí, y chilacayotes también, sí, sí. Voy a tener, recoger todos mis discos que dieron en su madre, chicos. Sí, sí, rompieron unos. Carajo, carajo, en polaco se dice curva macha, curva macha, sí, sí. Sí, curva macha. Un día yo, Karol, Karol Inclán, asustó en un chequeo de 300, porque él dijo curva macha, y yo dije, delante de Leticia Gracia y Daniela Sainz, yo dije, chico, tú estás expulsado de equipo de polaco, ya no, ya no puedo correr, tú aquí en una, no, no, ya, adiós, yo conozco tu clase. Preguntas, preguntas Héctor Pérez, Barreto, preguntas Héctor Pérez, ¿qué es eso de yo conozco tu clase? Y ojete polaco solamente dijo eso para que Karol corriera espantado más rápido. y después rió, rió mucho, pinche viejo ojete. Siempre trató a Karol como si fuera una pérdida de su polaco tiempo, que se pique el culo. Entonces, tú debo recordar a Tomaszewski, Mochaus Lever. Chico, mandas fotos con señoras corredoras, por favor, sí, sí, para analizar, para analizar biotipos, sí, es importante, biotipo de mexicana, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.